Hola Géminis, este es tu horóscopo, tu pronóstico, la sorpresa de febrero. La sorpresa o las sorpresas que te tiene febrero. Marzo, perdón, marzo, marzo. Mirá. Mirá. bueno ah, la carta de la estrella que era la carta de la luna no sé por qué la miré, la carta de las estrellas y me parecía la carta de la luna bien bien, vamos primero con lo laboral vi la carta de la luna y dije la profesión la creatividad no, pero es las estrellas pero bueno, igual, lo hacemos empezamos con lo con lo laboral uno de los significados de la carta de las estrellas es el futuro en marzo a nivel laboral es como que también es por el tema de la astrología es la adivinación la intuición es como que percibís en lo laboral una situación de pérdida una situación desfavorable y como que podés llegar a tomar por un camino que realmente el regalo como que te reditúa estás obligado a tomar una decisión pero esta decisión te reditúa para bien es como que ves que hay una una cuestión a nivel laboral que no está funcionando o vas a o estás viendo que una cuestión a nivel laboral no va a funcionar y como que tomas una decisión que realmente te resulta favorable eso a nivel a nivel económico a nivel laboral a nivel amoroso Géminis nos habla de bueno fíjate es en el mismo sentido a nivel amoroso como que estás como que ves que una relación o un vínculo de alguna manera se va a estropear o se va me sale la palabra denigrar me sale la palabra una relación o un vínculo la pérdida como que vos estás viendo que un vínculo va para mal como que tiene mal rumbo ahí voy hay un vínculo una relación como que tiene mal rumbo y estás obligado a tomar una decisión la carta de el ramo y es una decisión que te va a beneficiar tema salud tema salud exactamente lo mismo uno de los significados de la carta de los ratones por este tema de la peste de los ratones cuál es que no me acuerdo bueno hay un virus que tiene los ratones una enfermedad y nos habla de que hay alguna especie de enfermedad y vos en marzo ya estás viendo qué decisión tenés que tomar para tratar esta enfermedad y es una decisión que te va a llevar a la curación o a mejorar esta situación el trébol el ancle fondo de mazo el barco bien de vuelta a nivel laboral fíjate hay la carta del trébol nos habla del éxito nos habla de la suerte acá hay una pérdida pero es como que a nivel laboral bien el éxito la buena suerte hay una situación de pérdida que te obliga a tomar una decisión para tener estabilidad la carta del ancle bien lo que pasa es que te va a costar tomar a ver estás obligado a tomar una decisión el ancla el ancla es la inmovilización la el ancla es para que el barco justamente no se mueva es lo que te inmoviliza lo que te aferra entonces te va a costar tomar esta decisión pero bueno a raíz del trabajo está bien tu economía está bien pero a raíz de una situación de pérdida de un robo o de una estafa aunque te cueste vas a tomar una decisión que te beneficia bien si a nivel amoroso más o menos lo mismo que la otra tirada a nivel amoroso bien fíjate que había empezado con la estrella muy buen mes en marzo para Géminis acá empezás con el trébol pero igual si querés estabilidad amorosa y una situación media o de pérdida o de engaño con la cual vas a tener que tomar una decisión bien a ver entonces la sorpresa para Géminis en marzo vamos a ver con la Bien, empezamos con el 10 de oros, que nos habla de la fortuna y también nos habla del hogar. Fíjate, a nivel económico, de vuelta bien, 10 de oros, el trébol, a nivel hogar bien. Sin embargo, Géminis, fíjate, y más, mujer Géminis, es como que te preocupa tu futuro. Te preocupa el futuro laboral. Bien, bueno, algunos Géminis, hombre o mujer, están, fíjate que nos habla el haz de basto de inicio, cuatro de copa de vicios, de lujo. A ver, pueden estar empezando una relación informal o en marzo puede estar incurriendo Géminis empezando algún vicio. Empezaste a fumar, empezaste a tomar, empezaste a... una relación tóxica. Guarda con las adicciones en marzo, Géminis. La carta de la estrella, es como que empezás algo que quizás no sea tan bueno, pero es como que lo empezás, la carta de la estrella, como que vos decís, uy, qué bueno esto, qué bien que me va a hacer. Y no, no es así. No te va a hacer bien, Géminis. Bien, Géminis, de vuelta, sale muy bien aspectado. Fíjate, el barco tiene que ver, no solamente con los viajes, sino con el tema del comercio. Buenas noticias, emprender el reconocimiento, el premio. Géminis va a ser un marzo que va a estar bastante bien desde el punto de vista laboral. Vas a emprender un nuevo trabajo, nuevas... Nuevas formas de ganarte el dinero, incluso, bueno, fíjate, el trevo está muy bien aspectado que viajes o que viajes por trabajo. Bien. Géminis, está... Cerra la puerta, Joaquín. Sí, cerra. Está muy mal aspectado, Géminis, que... Que te estanques. Que te quede... Fíjate, la carta del ancla es quedarse quieto, la torpeza en cuanto a quedarse quieto. A ver. Si quieres, fíjate, la torpeza, el caos, el premio, el reconocimiento. Si quieres obtener algo, tienes que salir de tu... Fíjate acá, el barco, el movimiento. Tienes que salir de tu zona de confort. Aunque, por ahí, no quieras moverte, o te cueste moverte, si quieres obtener algo, tenés que desanclarte, tenés que levantar el ancla y moverte. Aunque sea despacio para obtener esto que buscas. Y más a nivel laboral. Salió un marzo... Fíjate, oros, dinero, trabajo... Y esto es más relacionado con los vicios. Puede ser una relación fuera de tu pareja, una relación clandestina, o algún tipo de vicio. Me sale bastante en marzo... Ojo con las adicciones, porque te lo podés tomar muy a la ligera, como algo sin importancia, la carta de la estrella. Y no es así. Con respecto, acá lo laboral te está diciendo de que, si querés, de vuelta, si querés mejorar tu economía o tu trabajo, vas a tener que salir del área del confort y moverte. Está bien aspectado, pero si querés un mayor reconocimiento, si querés avanzar en tu trabajo, en tu carrera, tenés que salir de tu área del confort. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.